El Real Madrid mantiene su imbatibilidad como local tras superar a Luka Murcia por 86 a 69. Los de Pablo Laso arrancaron muy fuertes con Nicola Minetich como protagonista. El ala pívota como con 21 de valoración. Y dando espectáculo desde el primer cuarto gran mate de Marcus Slauter. El pívote fue hasta los 17. Luka Murcia firmó su peor anotación en el primer cuarto de esta temporada. Tan solo 5 puntos y delante tenía un Real Madrid que corría y machacaba. Grandos más uno de Sergio Lulli, 19-5 tras los 10 primeros minutos. Los de Oscar Quintana reaccionaban desde los muelles de Kim Tilly que empezaba su particular show. Pero la entrada de Sergio Rodríguez revolucionó el partido y el Real Madrid llegó el tiempo de descanso con una amplia ventaja, 43-27. El cuadro murciano intentaba mantener sus opciones en el tercer cuarto gracias a la anotación de Joe Ragland. El base acabó con 13 puntos. Y en el último periodo volvió a encontrar la potencia de Kim Tilly. Gran pick and roll con Andrés Miso finalizado a una mano. Pero pese al empuje del francés, el Real Madrid estaba muy cómodo y Sergio Rodríguez se gustaba en esta jugada. Magnífica la acción del Chacho y menudo vuelo el de Rudy. Pero Luka Murcia no se quería quedar atrás y esta vez era Josef Frank el que la hundía una mano. Espectacular demostración de potencia del base catalán. Pese al show murciano, el Real Madrid tenía el partido controlado gracias a los puntos de J.C. Carroll. Pero la tranquilidad blanca fue rota por un inesperado parcial de 0-11 liderado por Kim Tilly. Y es que el francés firmó su mejor partido de la temporada con 24 puntos y 29 de valoración. Pero los del Aso no se pusieron nerviosos y cerraron su vigésimo segundo triunfo de la temporada siguiendo líderes de la Liga Endesa.